Soy un camaleón Cambio como las que se viene Camuflo lo que siento con el rock Soy suave y apila, deses miedo Vas a perder la razón Soy un camaleón Todo el mundo es chop shell, I'm such a bombshell Todo el mundo me queda el dorado, soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdí en el mar, soy yo, pa' ir pa' tell La muñeca, la grasa, todo el modelo papel Si no quiero contigo, no me tires a mi cel A los Jussie Vizana, mucho gusto, yo me apelo La Jennifer, la Janiston, aquella la Rachel M-A-L-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A Se la pegó el gatito y no fue intencional Gafas claras y sale el sol, pa' que todos puedan ver Mi ojo verde, que sé que estás buscando ser yo Pero si estás aquí, bro, te pierdes Como yo me perdí, mil veces me perdí Pero tengo la suerte Que si algún día olvido quién soy Siempre tengo quien me lo recuerde No puedo ir para mi ser real Quiero que no me lo recuerde No puedo ir para mi ser real Así es el caserío, así es mi caserío Yo soy de calentón, pero en la brecha estamos fríos Cabrón es mi familia, vende el reo hasta mi tío No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserío, así es mi caserío Me invité en un hijo y solo en vez de hacer los críos Me dijo que le pierna, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Las ondas estamos aquí No, 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 no